Como bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de su vientre. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, hoy, siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, Santa María de Guadalupe, Esperanza Nuestra, Salud de los enfermos, Sagrado Corazón de Jesús. Desde el cielo, una hermosa mañana, desde el cielo, una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Artepeya.